Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Aprende Baloncesto. Este es ya el cuarto capítulo y tenemos aquí con nosotros al señor Gerard Jufresa. Muy buenas, Gerard, ¿qué tal? Muy buenas, ¿todo bien? Muy bien, hoy habéis entrenado, ¿verdad? Me decías antes que esta es época competitiva. Bueno, antes de nada, para quien no te conozca, si quieres, pues hazte una breve presentación, pues eso, de dónde juegas, en qué situación te encuentras ahora mismo, qué edad tienes, yo que sé, incluso tu posición de juego, para quien no te conozca, que seguro que algunos sí que saben quién eres, pero bueno, para los nuevos, preséntate un poquito, si quieres. Pues mira, yo nací en el Maresme, soy del Maresme, jugué toda la vida en la escuela de la Peña, en Badalona, hasta infantil más o menos, cambié de equipo y fui a San Adrià, a UPSA, estuve ahí tres años, competimos en campeonatos de España y demás, luego en junior, fiché por Mataró, estuve por Mataró, y luego en mi segundo año junior estuve en Estados Unidos, en high school, estuve ahí en Estados Unidos, y una experiencia bastante ahí como jugador, como persona también, bueno, siempre he jugado de escolta, es en la posición en la que más cómodo me siento, de base, pues me gusta la posición, pero no suelo ir mucho a esa posición, me gusta más estar abierto, tener mis tíos, y luego después de Estados Unidos volví a España, fiché por Obradoiro, estuve dos años en Obradoiro, mis dos primeros años senior, y este año es el año en el que estoy, mi primer año en Leplata, en Clavijo, en Logroño. Muy bien, es una trayectoria interesante, que ahora nos iremos parando en estas cositas para desarrollar un poquito más, seguro que hay gente que le interesa también ver cómo es el salto al jugador profesional, y el paso por Estados Unidos, eso seguro que es interesante de comentarlo también, entonces, repasando un poquillo cómo es tu trayectoria, algo a destacar, es que no eres el típico perfil de jugador que ha jugado, por ejemplo, toda la vida en un Barça, en un Madrid desde infantil hasta senior y demás, pero sí que has llegado pronto a jugar como profesional, porque hay muchísimos jugadores, seguro que en tu generación ha sucedido, que estaban en Barça, Madrid, España, así de todo, y que luego no han sido jugadores profesionales, o al menos aún no lo son. Entonces, tú cuando hiciste el salto este de Lups al Mataró en junior, imagino que en junior estabas en preferente, imagino, ¿verdad? Sí, yo estaba en primer año junior, yo estaba con el de primer año, el junior de primer año, y subía con el de segundo, estaba en preferente A en esas, y luego con el de primer año estábamos con el preferente B, que era el otro grupo que había, había dos grupos, uno de ocho equipos y el A con otros ocho equipos, y yo jugaba, pues doblaba, doblaba con los dos y de primer año era con el equipo que más minutos tenía, digamos, y con el A pues entrenaba, y algún partido pues sí que jugaba bastante y así. Pues mira, relacionado con esto, que es algo muy interesante para muchos jugadores jóvenes, que tienen que doblar y todo esto, y esto es un mundo, ¿cómo vivías tú el tema del doblaje? Es decir, hay gente que no le gusta hacerlo, porque claro, tienes que ir con un equipo con el que vas a jugar muy poco, tienes que hacer el doble de entrenos a veces, entonces, este tema de doblar y todo eso, ¿cómo o qué recomiendas a los chavales jóvenes que tienen la oportunidad de doblar, por ejemplo, que son juniors y con un senior, o que tienes que ir con, estás en el B y tienes que ir con el A, ¿qué recomiendas hacer? ¿Recomiendas meterse en el barro siempre, echarle horas, o cómo lo ves? A ver, yo siempre aconsejo que sí, si te gusta obviamente el baloncesto y estás en esa dinámica de, sabes, y puedes compaginarlo con el instituto, con los estudios, y puedes hacerlo y tienes tiempo, yo siempre me posiciono en que sí, en que hay que hacerlo, siempre que se pueda hay que hacerlo, doblar, luego obviamente, pues si llevas muchísimas horas en la semana de entrenamiento, pues, no sé, bajar un poco la carga y así, y avisar para no irse, para que no se vaya de las manos, pero yo aconsejaría que sí, siempre. Sí, está clarísimo. Además, es algo interesante. Sí, es que es algo interesante porque en muchas ocasiones, hay un jugador que está eso, yo qué sé, en el junior, o en un B y tiene que ir con el A, o tiene que subir con un senior o algo así por el estilo, se encuentra en la situación de que con su equipo, quizás juega muchos minutos y le va bien ir con un equipo de encima, que son mejores que él, que le hace sacar lo mejor de él o de ella, y que entonces tiene que partirse un poquito la cara para conseguir rascar minutos y para conseguir una posición ahí. Además, lo que pasa muchas veces cuando doblas, normalmente cuando doblas, doblas con el equipo con el que doblas, el nivel, digamos, físico, táctico y demás, suele ser más fuerte, ¿no? Entonces, cuando te acostumbras a ese nivel, cuando llegas a ese nivel, ya es mucho más fácil ya cuando vuelves con tu equipo habitual, digamos. Sí, claro. Entonces, sí que lo noté yo, de hecho, mucho en ese año junior, yo lo notaba mucho, que cogía ritmo con el equipo junior de segundo año y luego con el de primer año ya iba más suelto, digamos. Claro, claro, claro. No, sí, la verdad es que eso es genial y yo, al menos también, desde mi parte, recomiendo a todos los que podáis que no dudéis en hacerlo porque todo es aprender y todo es mejorar. O sea, que eso siempre suma. Entonces, ya que estamos aquí en este momento de tu etapa junior, vamos al tema de Estados Unidos, que seguro que hay mucha gente que le gustaría saber sobre eso. ¿Cómo llegó esta idea? Tú estabas haciendo bachillerato, imagino, en ese momento. Sí, yo estaba en primero de bachiller, sí, en ese momento. Y entonces fuiste a hacer, hiciste un curso académico allí, que sería como el segundo bachillerato de aquí. ¿Y cómo fue el hecho de ir para allí? ¿Fuiste a través de alguna agencia o cómo llegaste a tener la oportunidad de jugar en Estados Unidos? Sí, bueno, yo siempre habíamos tenido la, bueno, esa ilusión de ir ahí y poder tener la oportunidad de jugar. Y bueno, a través de un campus de baloncesto que lleva mi padre y así, del campus de Logroño, hay como un showcase, se hace un showcase en verano, donde hay agencias o creadores de high school, sobre todo, en las que ofrecen becas, becas a jugadores para estudiar y jugar. Y surgió esa oportunidad y me parecía una gran idea. Y sí, la verdad es que muy contento, fui muy contento ahí. Muy bien. ¿Dónde fuiste? En un baloncesto, en Georgia, Atlanta. Muy bien. Un baloncesto, bueno, diferente, diferente al de aquí. Y bueno, una vida también diferente, todo muy distinto, pero muy contento. Genial. Bueno, imagino que en tu caso, por lo que dices, recomiendas, ¿no? Quien pueda tener la oportunidad de hacer algo así, de ir a Estados Unidos a jugar con esa edad. Sí, por supuesto. ¿Y a nivel de juego? Quizás no, quizás no, en mi caso no fue el mejor de todos, porque yo fui, al acabar el primero de bachiller, quizás sí que es más recomendable ir habiendo acabado la ESO y empezar, digamos, el bachiller de Estados Unidos ahí. Claro. Pero bueno, en cualquier caso, cualquier caso es muy recomendable y muy bueno, de verdad. Y a nivel de baloncesto, ¿notabas diferencias culturales? No sé, tipo que si entrenan más o son... O sea, ¿qué diferencias notabas a nivel mental de la gente en relación con el baloncesto? Quizás lo que más notaba era un poco a nivel de jugadores y entrenadores y entrenadores de relación jugador-entrenador más... Como que los jugadores iban como más a su rollo, digamos, más... si quieres competir tienes que... digamos que tienes que cuidarte a ti mismo y saber ser muy consciente de que tienes que estar a ese nivel y tienes que cuidar de ti mismo, tienes que ir al gimnasio y si no lo haces te crujen, ¿sabes? Vale, vale. Quizás sí más eso, lo que cambiaba más. Muy bien. Y a nivel de entrenamientos y horas y tal, ¿entrenabais muchas horas o era como un equipo de aquí en España o cómo funcionaba? Entrenábamos... Hacíamos una sesión diaria de una hora y media de pista. Y luego antes había tres días a la semana que íbamos a un gimnasio y, bueno, hacíamos nuestro planning y luego entrenábamos. Vale. Eso en high school, porque yo estuve en high school en la universidad. Claro, no tuve la suerte, digamos, de vivir esa experiencia, pero supongo que ya era muy distinto a... Bueno, a high school, a la vida de high school y todo esto. Y en vuestro caso no interferían las horas lectivas, ¿no? Es decir, no teníais que salir de clase para entrenar ni nada. Simplemente cuando acababais por la tarde entrenabais, imagino, ¿no? Sí, cuando acabamos la clase entrenábamos y luego ya nos íbamos a casa. Lo que pasaba a veces era que en la época de baloncesto teníamos partidos entre semana. entonces cuando teníamos que ir a algún sitio que pillaba una hora y media de bus o así, sí que teníamos que salir un poco antes de clase para coger el bus y llegar al partido. Y en ese sentido ahí ya está adaptado a eso, es decir, nos ponen problemas, imagino, para salir antes cuando tienes partido porque es el mismo high school en el que estudias en tu equipo, ¿no? En este caso. Obviamente, sí, sí, obviamente, no hay ningún problema por eso. Mientras hagas tus trabajos y no la líes y todo eso. Muy bien. Genial. Entonces, luego una vez acabaste ahí en high school y viniste a jugar al Obradoiro, ¿en qué liga jugabas con el Obradoiro? ¿Dónde empezaste jugando? Bueno, yo era Liga EVA, el equipo filial era Liga EVA y el primer equipo estaba, bueno, estaba en AC. Está en AC. Ok. Y entonces tú allí estabas en el filial en EVA e ibas a entrenar con el ACB o cómo lo tenías eso? Sí, yo ayudé en la pretemporada sobre todo que en la pretemporada suelen faltar algunos americanos que no, que están ahí o que no acaban de venir. Ayudé en la pretemporada sobre todo y ya está. Y luego ya empecé a entrenar con el EVA y con el ACB y luego ya estuve con el EVA todo el rato. Vale. Entonces, ¿cómo fue esa primera experiencia entrenando con un equipo de ACB? Que para los que sé, ya sé que tenemos seguidores también de Latinoamérica, ACB pues es la primera liga española que como sabréis pues tiene muchísimo nivel. y cómo es la primera experiencia cuando entrenas con un equipo profesional por primera vez. ¿Hay grandes diferencias a lo que estabas acostumbrado o cómo fue eso? Yo lo noté muchísimo, la verdad. Lo noté muchísimo porque yo además venía pues eso de Estados Unidos, de high school que a nivel de pues de todo, ¿no? de al final no deja de ser una escuela, ¿no? Claro. Juegas por la escuela y el salto este de jugar en high school a jugar, bueno, a entrenar con un equipo totalmente profesional me resultó bastante, bastante duro, la verdad. A nivel de entrenamientos, de concentración, bueno, de nivel táctico, en todos los aspectos, me resultó bastante duro en mi caso. Claro. Bueno, imagino que también es algo habitual que ya de por sí tú encima si empezas a entrenar con un equipo profesional pero es que ya el salto de junior a senior es complicado porque pasas de jugar con gente de tu edad a jugar con gente que podrían ser tus padres tranquilamente y más en un equipo profesional porque estás jugando con gente que sale por televisión, que vive de ello y que tú eres ahí pues el niño que va a entrenar con ellos. Entonces, en esa experiencia con el obrador en ACB, en relación con el tema de los veteranos, de la gente, de los peces gordos y todo eso, ¿cómo te manejaste? ¿Te trataron bien? ¿Se te hizo muy duro siendo el peque o cómo fue la experiencia con los compañeros? Bueno, siempre el primer año hay las típicas bromas de nuevo, el más pequeño y así pero yo creo que hubo una buena acción en sentido siempre se sabía siempre a partir del respeto quiénes eran los más veteranos, los no tan veteranos, los rookies, digamos, pero siempre hubo buen rollo y bueno. Vale, muy bien. Entonces, una pregunta relacionada con esto que también se lo pregunté al Verdeloyo cuando hice el podcast con él, el primero de todos, es qué consejo darías a un chico por ejemplo eso que es junior o juvenil o como le quieras llamar y que hace el salto a jugar con gente mayor que él a senior para relacionarse con eso, con los veteranos y demás, qué consejo le darías para integrarse bien, es decir, le recomendarías ser muy blando y que pueda hacer lo que quiera con él y ya está o ir muy duro o qué recomendarías o cómo te manejaste tú en este caso. Hombre, yo creo que lo más difícil es hacerse respetar y eso pasa por hacerlo tú mismo, cuando das ese respeto y lo ven, pues al final te hace respetar a ti mismo y te van a respetar a ti. Entonces, yo creo que eso es lo más importante y pues si tienes que pasar por algún mal momento, pues no devolverlo porque va a ser mucho peor. Está claro, está claro. Va a ser mucho peor cogerlo con la más delicadeza posible y respetar. Muy bien. No, sí, está claro que es como un trabajo lo que sea, que hay que saber con quién estás, dónde estás y a quién hay que respetar más y evidentemente para algo así lo que está clarísimo es que si al menos rindes en la pista, pues el respeto se consigue mucho, mucho antes porque si hay buen rendimiento y te sabes las jugadas y recoges lo que tienes, en materia que tienes que recoger y hacer lo que tienes que hacer, seguro que ese respeto va llegando también poco a poco. Muy bien, entonces, ahora que estamos también un poco relacionados con todo esto del tema de este equipo ACB y todo eso, tú cuando pasaste de Obrado y Obrado ahora estás en Clavijo, si no me equivoco, ¿verdad? En Logroño. Sí. ¿Cuándo hiciste ese cambio? Claro, tú subiste, realmente pasaste de EVA a LEP pero tu rendimiento en LEP es muy bueno porque has tenido partidos buenísimos y demás. Entonces, pese a hacer una subida de categoría de EVA a LEP, ¿lo notaste mucho o cómo te adaptaste pasar de jugar de forma más regular en EVA a LEP? Ahora sí, bien, bien. Noté un cambio sobre todo físico, sobre todo físico, la verdad, y técnico también, pero yo creo que más físico que técnico, pero al final era lo que hablábamos antes, cuando tú te acostumbras a ese nivel y coges ese ritmo, digamos, ya... no hubo mucho problema no hubo mucho problema yo creo. Y relacionado con este cambio físico que viste y demás, en estos años desde que empezaste en senior hasta ahora, ¿has trabajado mucho por tu cuenta el físico o qué has hecho con él? Sí, por mi cuenta, sobre todo en verano, en épocas que ya no hay entrenamientos, que no hay entrenamientos de equipo y así, sobre todo ir al gimnasio, buscar campus, buscar entrenadores que quieran entrenar, donde estés, en donde estés, buscar una pista, ir al gimnasio y poder hacer tus cosas, tirar, tus rutinas, bote, lo que sea, ¿no? Y sí que es importante eso para no volver luego y que te cueste un montón arrancar y todo. Y en categorías inferiores también dedicaste mucho tiempo a entrenar por tu cuenta o tu talento venía de todo lo que hacías con tu entrenamiento de equipo? No, a ver, no mucho porque con el colegio y así no trabajé por mi cuenta en sí quizá algún pin de semana o días libres que teníamos pues sí que alguna vez pues sí, pero no en categorías inferiores. Sí, es interesante porque también hay situaciones en las que mucha gente cree que cualquier jugador profesional se ha pasado toda la vida levantándose a las 5 de mañana como en las películas a hacer 4.000 tiros antes de ir a clase y que eso no siempre es así sino que a veces pues trabajando de una manera sobre todo inteligente y si tienes talento evidentemente pues todo eso ayuda y una parte interesante en tu caso de eso sí que hubo una etapa en la etapa junior también en la junior de primero que bueno que fue al concurso de triples y claro ahí en esa etapa sí que le dediqué muchísimo tiempo porque porque claro era el cambio de el salto de nivel era en ese momento era muy grande ¿no? entonces los entrenamientos ahí sí que fueron súper especificados y súper concentrados a una cosa ¿no? entonces ahí sí que sí que cambió vale entonces vamos a ubicar a la gente sobre esto también del concurso de triples y tal para que sepan de lo que hablamos es decir tú cuando estabas en junior que es bueno de unos 16 años junior de primer año 16, 17 años tuviste la oportunidad de ir a este concurso de triples explica un poco cómo fue eso qué concurso de triples era cómo te fue qué supuso eso para ti etcétera pues ese concurso de triples era bueno en la supercopa de la supercopa de España de la CB siempre se hace un concurso de triples suele haber el concurso de mates y varios eventos y lo que y siempre suelen ir invitados ¿no? entonces ahí ese año hubo Kianzona promocionó un concurso un concurso de triples en Madrid en el cual tú tenías que grabar un vídeo tirando tirando a canasta triples algunos triples para que vieran pues el el vídeo ¿no? tú lo mandabas lo publicabas y Kianzona pues escogía a 100 participantes ¿no? o sea era un concurso de 100 participantes y yo cuando lo hice me acuerdo que que estaba muy nervioso porque tardó bastante de hecho en en tener respuesta a ese vídeo yo estaba bastante nervioso porque tenía muchas ganas de ir y llevaba tiempo entrenándolo y y con muchas ganas de de hacerlo entonces cuando llegó el momento pues fui a Madrid fui con mi familia me acompañó fui con mi madre y mi abuelo me acuerdo y y estaba muy nervioso la verdad era muy temprano estaba muy nervioso y las primeras rondas no no hice muy buena puntuación pero bueno luego ya sí que me solté un poco más y y pude llegar a esa final en la que en la que ya finalmente ya gané y y pude ir a ese concurso de triples con los mejores tiradores de de la liga ¿no? o sea estaba Daisy Carroll estaba Sasu Salin Ericsson que ganó estaba Lucio Redivo Ryan Kelly Rafa Martínez y Patricia Cabrera que está está en en Liga 1 jugando ahora así que ese salto sí que fue muy muy fuerte y tú ahí estabas jugando en Mataró a uno en el Junior o sea fue antes de irte a Estados Unidos ¿verdad? Sí fue ese año de Mataró sí y tú por ejemplo para para el tema de este concurso de triples o sin tenerlo esto que decías de que que entrenabas mucho el tiro de tres en esa época y demás cuando lo entrenabas ¿cómo lo hacías? es decir cogías el fin de semana y te ibas tú solo con un balón a una cancha a tirar ibas yo que sé con tu padre a que te pasara el balón o algún compañero o cómo hiciste para entrenar el tiro pues semanas antes bueno el club era era consciente ¿no? de que o sea sabía que iba a ir ahí entonces el club el propio club me ayudó me ayudó bastante entonces lo que hacía entrenaba era entrenaba con el equipo porque teníamos partidos o sea era había temporada ya entonces entrenábamos como equipo y y normalmente me quedaba después de los entrenos a tirar tirábamos se quedaban los compañeros que quisieran ayudarme y poníamos los carros que que habían por ahí y empezábamos a bueno empezaba ahí a tirar bueno a tirar con el con el modelo que se hacía ¿no? un minuto con cinco balones y a tirar de esa forma de esa de esa concreta forma que bien igualmente evidentemente tú si te planteaste lo dirá con curso de triple C porque ya tenías tenías conciencia de que eras un buen tirador y que al menos destacabas en eso imagino en el juego entonces tú desde siempre tuviste un buen tiro de tres desde pequeño o el tema del del tiro exterior ¿cómo fue evolucionando para ti? bueno yo de pequeño yo creo que tenía tenía bastante puntería no tenía muy buena mecánica y pero bueno tenía tenía puntería y más o menos pues pues metía y así pero claro no tenía mucha fuerza y bueno lo fui evolucionando con con consejos ¿no? consejos que me daba mi padre mis hermanos mi familia me daba consejos y y ya cuando ya iba creciendo ya iba ganando más fuerza y así ya iba pues no sé ya ya iba no no avanzaba el pie derecho tanto no tiraba de más arriba podía tirar ya de más lejos y y así muy bien pues ahora vamos a pararnos un poco en el tema del tiro porque es algo que en tu caso es interesante ¿no? ya que fuiste a este importantísimo concurso de triples y que y que recientemente creo que has tenido partidos buenos en los que has notado bastante bien de tres y demás y como todos sabemos es una parte del juego que ahora es la que es más la que más ha crecido la que ha cambiado mucho el juego entonces con el tema del tiro de tres ¿has tenido el tema de las rachas? es decir dentro de un mes o de unos meses ¿has tenido siempre como buen tirador rachas súper buenas de partidos consecutivos con muy buenos tiros y has tenido también rachas malísimas de partidos seguidos que se necesitan anotar triples o eres muy regular en eso? bueno sí que ha habido partidos ya más a rachas de 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 fallar o así rachas de quizá malos partidos ¿no? entonces en esa serie de malos partidos no no lo calificaría tanto como al fallo en el tiro de tres sino más al fallo digamos de no jugar bien ¿no? de no sentirse cómodo quizá de no de no estar jugando bien ¿no? así que lo enfocaría más a eso no no de fallo más de de tres no quizá no no he tenido esa irregularidad constante en el fallo ¿no? yo creo que siempre 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 hay partidos muy buenos o partidos muy malos pero más más constante vale entonces cuando jugabas por ejemplo ahí en Junior en Mataró ¿ya eras peligroso para el otro equipo como oye este es el que no puede tirar que mete mucho de tres o es decir destacabas bastante por eso ya imagino ¿no? en el tiro de tres o no sí 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 ya destacaba desde yo creo que desde infantil desde infantil ya empecé a destacar sobre todo en ese aspecto vale en el tiro de tres y una vez estás dentro del partido ¿tienes algún consejo para los que quieren anotar más de tres? evidentemente lo que tienes que hacer es trabajar para mejorar el tiro y demás y volumen y tirar bien pero una vez estás dentro del partido para tener una buena racha alargar una racha ¿no? de cuando estás finito y sale todo bien ¿algún consejo o algo que sepas que a ti te ha ido bien o cómo te has sentido tú cuando has metido muchos triples? bueno primero yo lo que digo es que yo creo que hay que primero ponerlo en práctica en los entrenos ¿no? una vez te sientes pues con esa racha ¿no? que 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 no puedes fallar y que estás ahí súper metido yo creo que hay que hay que hacerlo en los entrenos ¿no? cuantas más veces te salgan los entrenamientos en en competición en 5x5 en 3x3 y y te sientes ahí súper metido vas a ir vas a ir solo en el en el partido ¿no? es automático vas a jugar como tú juegas y lo vas a trasladar directamente desde los entrenamientos ¿no? desde el trabajo desde la constancia ¿no? desde desde todo el trabajo yo creo que es muy muy automático en ese sentido ¿no? estar fuerte mentalmente porque yo mentalmente lo noto muchísimo la mente me influye mucho a mí y bueno a todo el mundo porque muchas veces yo que sé vienes de de suspender un examen o has tenido o o has discutido con tu hermano o con tu novia o lo que sea y eso al final afecta ¿no? en ese sentido lo trasladas y y al final si eres capaz de que no te afecte en el baloncesto esa parte que sientas mal o así es muy importante yo creo muy bien en en estos partidos de categorías inferiores ¿tuviste algún partido muy loco de no sé de 6, 7, 8, 9 alguna locura así ¿has tenido? ¿o has sido más constante simplemente con lo mismo de siempre? tuve en categorías inferiores supongo que incluirás Junior ¿no? sí, bueno o cualquier partido de categorías inferiores en general desde el tiro de 3 ¿cuál fue como tu récord de triples metidos en un partido? pues en Mataró con el Junior de primer año en un partido metí 11, 18 creo que fueron en triples ¿no es habitual? no, no no se hace todos los días la verdad que fue un partido bastante loco y sí metí 44 puntos y 11 triples madre mía ¿y cómo crees que llegas tú a ese estado de confianza? lo atribuyes al entrenamiento está claro pero luego una vez en el partido está claro que cuando tú llevas 5, 6, 7, 8 no quieren que tires más y tú aún así sigues tirando y sigues anotando entonces ¿cómo crees que se llega mentalmente a ese punto de confianza tan grande en el mismo partido? o sea está claro que se hace con entrenamiento pero una vez estás dentro del partido ¿tienes algún diálogo tú dentro tuyo que te vaya bien o crees que simplemente fluyes y ni piensas en lo que haces o cómo es en tu caso? seguir con eso si tú metes dos triples seguidos o sea vas a seguir tirando eso va bien entonces en ese partido en concreto me acuerdo que empecé el primer triple ya ya entró y eso la verdad que me afectaba mucho sobre todo el primer lanzamiento que tenía mentalmente sí que me afectaba mucho yo diría que era para mí como tirador era bueno y es de los más importantes los más importantes el primer tiro y luego pues seguir tirando luego a partir de ese tiro que tienes a partir de esa arma que tienes luego ya van surgiendo muchas otras cosas sacas faltas porque la defensa te sale sacas tiros de dos sacas asistencia sacas muchas otras cosas no solo sacas no solo sacas el tiro de tres una vez ya sale eso ya salen todas las otras cosas salen mucho más fácil está claro y cuando tú por ejemplo empiezas un partido y ese primer tiro se falla porque está claro que es muy diferente yo también como jugador siempre me ha pasado lo mismo que si metes un triple ya a principio en el cuarto ya empiezas que eso ya peligro peligro de bien pero cuando sales y fallas el primer tiro quizás pierdes un balón sale algo mal ¿sabes reconducir eso fácil? ¿tienes algún consejo para de esa situación mala volver a remontar la situación y coger confianza o cómo lo haces tú? pues a mí es de las cosas que más me cuestan de hecho es de las cosas que más me me frustran digámoslo así más me más me frustran entonces a mí siempre me aconsejan que que no pasa nada ¿no? que al final es un fallo que no es un error no es un fallo entonces lo único que tienes que hacer es seguir adelante porque al final van a llegar otros tiros y vas a tener otros tiros igual de importantes que el primero que es el siguiente que viene y olvidarte ¿no? porque ya pasó esa acción al final ya pasó y no no puedes hacer nada al respecto aunque te frustre por mucho que te frustre y así no puedes hacer nada al respecto entonces es fácil decirlo pero pero claro no sí pero luego lo pones en práctica y no es tan fácil ¿no? sí sí muy bien entonces para acabar un poco con el tema del tiro exterior que sé que para mucha gente será interesante oírte hablar de eso tú cuando ya tenías esa puntería ¿no? ibas avanzando los años ibas mejorando tu mecánica tu cuerpo evidentemente ¿en qué te centraste más del tiro de tres a la hora de trabajarlo? porque claro no es lo mismo tirar sobre bote de ocho metros tirar saliendo de un bloque en directo cuando te están persiguiendo tirar hay muchas maneras ¿no? desde el bote con un bloqueo directo o lo que sea entonces ¿tú en qué te centraste más? ¿en lo que se te daba mejor? ¿lo que se te daba peor? ¿o cómo encaraste esto? ¿o simplemente fue saliendo todo? bueno yo siempre he entrenado muchísimo el tiro el tiro a pies parados ¿no? todo fue evolucionando el tipo de de entrenamiento pero sobre todo en lo que me notaba más cómoda era el triple a pies parados ya sea de de 6 a 75 de 7 metros o de 8 metros o de 9 metros incluso pero ese ese tiro a a pies parados era el que más más entrenado tenía digamos más más horas el que más más horas le echaba luego fue evolucionando y ya empecé a entregar mucho más el tiro en movimiento el tiro el tiro tras bote que es un tiro digamos más difícil en el que en el que la gente pues ya no no tiene tan porcentaje ¿no? al final cuando estás quieto y tienes tu tiempo es mucho más eres mucho más efectivo entonces ya sí que luego ya vas metiendo ese tipo de entrenamiento a salidas a triple sobrebote y todo eso es muy interesante porque sé que hay muchísimos jugadores jóvenes que a veces pecan un poco de tener prisa con querer tirar de 8 metros al ver tantos jugadores hoy en día que lanzan de fuera y es interesante ver como eso como tú empezaste con lo básico tiro a pies parados a mejorar eso pulir eso pulir eso y una vez ya eso se fue a otro nivel pues ya quisiste perfeccionarlo y pasar a otro nivel pero eso eso es interesante y está muy bien porque seguro que hay mucha gente que le servirá ver de que oye primero hay que empezar por aquí paso a paso sin prisa y luego ya irá llegando lo demás y cuando seas un maestro a pies parados y seas peligroso ya te pondrás a tirar sobrebote o en movimiento o lo que sea o sea que eso eso es interesante entonces sobre el tiro de 3 tuviste algún evidentemente te podrá haber ayudado tu padre imagino o al menos tu familia que están de baloncesto eso te habrá ayudado pero tienes algún algún referente o alguien que te fijaste mucho o te inspiro para el tema del tiro exterior o el juego en general o te has fijado mucho en alguien si yo siempre de pequeño me fijaba mucho en el tiro de J.C. Carroll que además tuve la suerte de poder competir contra él directamente contra él y siempre desde pequeño desde que J.C. Carroll estaba en el Gran Canaria y bueno metía esos triples super locos y así siempre siempre ha sido bastante mi referente digamos en ese tiro en movimiento sobre todo en movimiento que hace tan bien y que tanto le gusta a la gente pues en J.C. Carroll sí que ha sido mi máximo mi máximo qué bien pues eso está claro que Carroll es un muy muy buen ejemplo más recuerdo una vez que lo vi jugar en directo no sé creo que era Manresa y sorprende porque en la televisión es un jugador que se ve como pequeñito como bajito flojo no sé y luego realmente es que está muy fuerte y corre muchísimo o sea el nivel físico de él para ir por esos bloqueos indirectos sprintando sprintando que van persiguiendo y todo eso es una pasada es igual que si ves jugar a eso pues a jugadores como Stephen Carrier o Clay Thompson que es que no paran y para un tirador también hay una parte importante que es la preparación física porque si de verdad vas a estar todo el rato saliendo de bloqueos indirectos y defendiendo a tiradores también cansa una barbaridad y hay que prepararse muy bien físicamente eso está claro entonces para ir avanzando un poquito más ya con con el podcast y con la con la charla digamos te voy a decir algunas preguntas que nos han dejado en redes sociales para ti aunque no sabían que eras tú exactamente la persona con la que vamos a hacer el podcast pero bueno pusimos que íbamos a entrevistar a un jugador profesional y algunos algunos seguidores pues quisieron dejar sus preguntas vale entonces hay un chico que es Alex Hurtado que ha preguntado que cuál es tu rutina pre partido si tienes una cómo es y qué haces exactamente si es la misma siempre si suele ser suele ser bastante 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 similar siempre como como pasta después de comer descanso un poco media hora aproximadamente y luego ya cuando me levanto ya cuando me levanto me pongo música para activarme para motivarme y para estar bien para sentirme bien y y luego ya suelo ir una hora y media antes al partido y hago ahí mis mis rutinas me vendo si me suelo vendar los pies caliento muy bien las rodillas sobre todo y nada y eso esa es mi rutina pre partido muy bien a nivel no haces ninguna cosa rara supongo que no tienes ningún ritual extraño ni una cosa muy especial no y dentro de esa parte de la música tienes alguna o sea escuchas siempre la misma canción o tienes algún tipo simplemente escuchas lo que tienes de por mano ese día no si siempre suele ser el mismo tipo de música no hay ninguna canción en concreto que que siempre me ponga pero sí que suele ser siempre música música americana ya sea ya sea rap ya sea pop o música música americana sobre todo no tengo ningún ritual de estos de no tengo ningún ritual extraño ni ni me encierro vale genial pues otra pregunta que nos han dejado es mario barra baja 39 que es un muy muy buen seguidor nuestro que es de hecho es un alumno de la de la academia él ahora está en categoría categoría junior precisamente también es un buen jugador que es de Madrid y pregunta directamente pues cuál es el consejo más importante que le podrías dar a un junior que quiere ser profesional o consejo o consejos o sea qué le recomendarías alguien que es juegan una también juegan unas mejores ligas de Madrid y está en una situación bastante parecida a la tuya en ese momento de mataron le darías desde tu experiencia dar el 100% y hacerte ver que quieres mejorar si tienes que estar media hora antes en el entrenamiento porque tu punto débil es el tiro o tu punto débil es el físico pues ir al gimnasio o ir a tirar antes o hacer eso que te haga mejorar y después del entrenamiento igual dar ese 100% en todos los aspectos para ser cada día mejor y estar concentrado en todos los aspectos y imagino que tú tienes con la gente que conoces el mundo de baloncesto tendrás compañeros y rivales que muchos habrán quedado por el camino otros que bueno que sí que quizás han hecho un cambio increíble y han llegado quizás a ser profesionales y no lo parecía entonces ¿has visto algún patrón o alguna cosa en común entre la gente que bueno que ha llegado a un nivel alto ya no digo incluso profesional pero que ha llegado a un nivel alto y gente que se ha quedado por el camino ¿has visto algo en común entre ese tipo de gente entre los que han llegado por ejemplo un patrón común siempre bueno porque está claro que hay gente que eso que no lo parece pero luego llega profesional ¿no? y hay gente que es muy buena en infantil pero es que luego no sirve para el mundo senior o gente que es malísima o que no llama la atención y luego es tremendamente buena y ¿tú has visto algo que digas ostras es que creo que es por eso o ¿cómo has visto tú eso en la gente de tu generación al menos? Yo creo que lo que he visto más es que en la gente la gente que es muy muy buena hay gente muy buena ¿no? pero que que no son muy muy trabajadores ¿no? entonces yo creo que hay mucha más gente que quizá no es no destaca por su calidad o su talento o así que no son los mejores del equipo ni los más destacados pero que son sí que son los más trabajadores ¿no? en el sentido de que hablábamos antes de ir antes a a a trabajar tus cosas de quedarte después a a trabajar más aún y sí que hay más gente que siguen ese camino siguen ese camino y respetan las oportunidades que tienen y llegan hasta hasta su máximo máximo ¿no? y eso sí que lo he vivido bastante no si está claro que hay muchísima gente que nunca llega a saber cuál es su máximo máximo nivel porque para eso tienes que entrenar muchísimo y echarle muchas horas y quien tiene más talento lo tiene un pelín más fácil pero quien no pues tiene que entrenar pues aún más y a menos yo en mi generación he visto jugadores de todo tipo de que no han llegado a a jugar ni siquiera en ligas buenas y eran de los mejores de España otros que eran totalmente desconocidos y luego han sido profesionales y sí que se nota muchísimo el tema del trabajo es es una barbaridad como como se llega a notar entonces para ir acabando dejamos otra pregunta que nos han nos han puesto uno de los seguidores de la cuenta de Instagram que por ahí preguntamos pues que podrías hacer vuestras preguntas y Javier nos pregunta cuál es tu rutina por la mañana él pregunta cuál es tu rutina de la mañana el día de partido pero bueno imagino que el día de partido tu rutina por la mañana quizás no cambia entonces si quieres explica cómo es tu rutina de la mañana si cambia o no en el día de partido cómo es en general tu rutina por las mañanas como tú quieras a ver depende porque claro hay días que tenemos que viajar hay días de partido que tenemos que viajar entonces ya ahí cambia cambia mucho la cosa pero por ejemplo si jugamos en casa tenemos solemos tener tenemos entrenamiento por la mañana a las nueve y media nueve y media diez una hora una hora y media de entrenamiento y la rutina pues no sé muy básica levantarse desayunar lavarse los dientes coger el coche ir a entrenar y eso entrenar con el equipo luego tienes tienes el tiempo que quieras para para hacer tus cosas para para tirar para hacer tus tus rutinas que tú quieras y y esa es la la mañana diría luego luego al vestuario luego vuelta a la rutina de la tarde comer siesta música y ganar muy bien que bien la siesta normalmente decías que la hacías como de media hora o así tampoco haces una siesta muy 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 larga no me gusta dormir mucho en las las siestas porque luego despiertas mucho polvo si muy bien ni siquiera hay veces que ni siquiera dormir no sino descansar el hecho de tumbarte tumbarte en la cama media hora con una serie descansar un poco y luego ganar muy bien estupendo muy bien pues bueno con esto ya iremos finalizando esta charla que ha sido bastante interesante la verdad para poder conocerte y ver cómo pues cómo ha sido tu trayectoria y dónde estás ahora y demás espero que mira que el canal pues siga durando unos años y que vayamos viendo cómo vas mejorando subiendo de categoría sigues haciendo partidazos que hace poco vimos que hiciste un partido muy 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 bueno no sé si no daste 27 puntos me parece ¿no? hace relativamente poco hace un par de meses creo sí el último el último bueno claro antes de antes de parar en navidad imagino ¿no? sí es que notar eso en esa categoría pues se dice rápido y bueno antes de finalizar dejamos la ultimísima no es una pregunta pero bueno es algo que hacemos con todo el mundo que traemos al podcast que si sabrías recomendarnos o quieres invitar a alguien a que sea la próxima persona con la que hablemos en el podcast o de las próximas porque hay muchos podcast agendados pero bueno si hay alguien a que te gustaría invitar que crees que podría ser interesante y que se animaría a venir ¿tiene que ser obligatoriamente un jugador o puede ser un entrenador por ejemplo? sí por supuesto puede ser un entrenador es muy interesante hablar con entrenadores también claramente pues yo recomendaría a Xavi Mascaro es un entrenador muy joven muy muy joven que ahora mismo está entrenando en Suecia era sueca y que siempre bueno suelo entrenar con él en los veranos un entrenador menorquín y yo siempre veraneo ahí y siempre siempre sacamos tiempo de donde sea para poder entrenar y para un placer haberte tenido por aquí Gerard muchísimas gracias por haber venido espero que pueda aprovechar pues ya por tu experiencia tus consejos y tu trayectoria que es muy 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 interesante y espero que podamos grabar podcast con quien nos ha recomendado que seguro que vale mucho la pena por nuestra parte pues ha sido un placer que estés por aquí un abrazo muy grande y nos vemos pronto vale muchas gracias Gerard muchas gracias a ti un placer y espero ver pronto mi podcast y el de Xavi obviamente muy bien muchas gracias un abrazo un abrazo adiós